La destapamos, que se vea bien. Si voy a duchar bien, me tengo que quitarlo. A ver si tiene que duchar ahora. Estamos subiendo. Quítate, 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 quítate. Quítate, quítate. Aquí es donde pegaron la punta, va. Está la punta de la que no se han podido coser. El corte mío, ¿eh? Porque tiran terragios. El ser terragios porque tiran suciedad. La herida en la cara. Y han puesto por las partes y por todas las patadas y las piernas de golpeados cuando tiraron los ojos. Peor que un exceomo han dejado a este hombre, que es uno de los dos heridos por arma blanca que resultaron víctimas en una reyerta este fin de semana en Caravaca de la Cruz. El altercado tuvo lugar en una zona socialmente deprimida que se denomina, es conocida como las casas baratas. Ahí los vecinos salían a la calle con pancartas esta semana para pedir justicia después de la reyerta donde varias personas resultaron heridas. Y como decimos, dos de ellas por arma blanca. Estábamos de cumpleaños, empezaron a romper mi coche, salimos para afuera, se nos abordaron esta gente encima, empezaron a pegarnos puñaladas, parados, porrazos, y nos pegaron una paliza, preguntar que ahí tenéis la imagen y vaya a ver lo que nos ha sucedido. Usted ha llevado heridas de arma blanca. Sí, yo llevo de heridas en la altura del corazón que me pilla parte del pulmón. Pues una pelea, una reyerta salvaje, todos han recibido los heridos, el alta menos el que veíamos antes que sigue hospitalizado debido a que las heridas le han afectado los intestinos. Como decía Ismael, la reyerta tuvo lugar el sábado por la tarde, pero el malestar en la zona se venía labrando desde hace tiempo con una familia que había ocupado un piso ilegalmente y se llevaba mal con el resto del vecindario. No se descarta incluso otros factores porque consta que hay en la zona en relación con el tráfico de drogas en el municipio y podían haber entrado en competencia por el mismo mercado. Desde primera hora de la tarde se recibieron innumerables llamadas porque se volvió a repetir la situación. Volvíamos a tener problemas vecinales en esa zona. Cuando se desplazaban los agentes se entrevistaban con las partes, tenían la música bastante elevada y de alguna manera intentaron calmar la situación mediando con ellos. Se llegó a calmar y se retiraban los agentes, tanto de policía local como de guardia civil. Pero en el turno de noche entró una llamada en la cual manifestaban que había habido una agresión. Ese problema de convivencia había un aumento y al parecer había dos personas que habían resultado heridas como consecuencia de la reyerta. La policía nos indica que fue eso, el malestar, los ruidos y así se inició esta reyerta. La familia causante de la agresión, los que estaban ocupando ilegalmente un piso, se han marchado del lugar, del municipio, pero han dejado a todos con hematomas o con cortes. Me llamó a mi hija que le están pegando alfagan y tal, y al mismo a bajar por ahí me dieron un porrazo y tengo hematomas. ¿Os ven? Sí. Por favor que se nos mire que somos personas honradas. Por favor quiero que ayuden a este barrio a ser mejor. Ustedes son personas normales. Somos personas normales y trabajadoras. Y fuera la violencia de este barrio. Mi madre esta casa cuando éramos pequeños se la dieron. Estábamos aquí, esto era normal, era normal hasta que vinieron ellos. Y ahora mi madre está ayudando a mi hermana, que está con el crío y trabaja y eso. Y ya lo han aprovechado y se han metido dentro de la casa. Lo han echado con la justicia, le ha dado la razón. El juzgado número uno de Caravaca se ha hecho con el caso y ha dictado órdenes de protección hacia las personas que fueron agredidas. Pero claro, como los otros no están, pues no se les ha podido notificar. La Guardia Civil ya está trabajando y tratando de localizar a los que iniciaron la pelea. Mientras, ayer mismo, otra familia proveniente de Sevilla intentó ocupar la casa dejada por los fugados. Parece extraño que supieran que estaba ya vacía. Los vecinos avisaron a la policía y estos los agentes lo evitaron. Mientras, en el hospital sigue recuperándose el herido. Hasta que no había sangre no se podía hacer nada. Entonces tenemos que dar lugar a que haya sangre para hacer algo de esto que ocurra algo de esto. Y hoy nos ha tocado a nosotros, pero puede ser que los próximos sean otros y así. Claro. Y así todos los días. Y van así por todos sitios, no solo en el barrio, en más sitios. Pues esto hay que tomar una solución rápida. Porque, ¿qué hacemos con mi comida? Yo no tengo otro mundo, no te van a coger más. Yo tengo un crío con 14 años y ahorita con 20. Estamos viviendo justamente encima de ellos. A mí que me digan cómo se puede vivir o dormir así o vivir en una casa así. Muito bien. ¡Gracias!